El modo más seguro de perder una batalla es creer la pérdida, no es mío, es de Arturo Pérez Reverte, pero es verdad, es decir, la mentalidad con la que afrontes algo es bastante decisiva, hombre, evidentemente, ante cosas obvias no, ante cosas obvias no. Es decir, si te tiras por un precipicio, por muy positivamente que te tires, te vas a caer y te vas a hostear y te vas a matar. Ahora, ante acciones a lo largo de la vida, la actitud es súper importante. Y hablando de actitudes, estamos en un punto en el que Bitcoin nos dice, tengo ganas de hacer una cosa, ¿qué cosa es? Entonces, veo, veo, venga, sin más dilaciones, lo vemos, por cierto, alumnos, tenemos clase ahora mismo, en poco, horario de verano, recordad los antiguos, lo sabéis, a las 21.00, como hemos cambiado de horario, pues a las 21.00 en vez de a las 20.30, así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Fijaros que en cuatro horas no hemos cerrado, es clavadita, 28.750, yo no la he movido, y no hemos cerrado nada, ninguna por encima, eso sí, hemos hecho un cierre en cuatro horas superior al anterior y, fijaros, ¿vale? Un máximo nuevo en Mecha, 29.179, es un máximo suficientemente importante, ¿vale? Respecto al anterior. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vale, pues tenemos una línea de tendencia ascendente, que es, ¿vale? La parte superior del canal paralelo en el que estamos, en el cual nos podemos apoyar. Tenemos la parte inferior del TP1, que es esta línea que tenemos aquí, y podemos, de hecho, más o menos apoyar en la zona, ya empezaba ahí a querer rebotar, pero bueno. Todavía es muy pronto para decir eso. Es una zona en la que, bueno, han parado varias veces, con una falsa ruptura, luego fuimos arriba, aquí fue resistencia, aquí ha sido soporte en todas estas, ¿veis? Todas estas mechas, y bueno, pues puede hacer de soporte. Entonces, confluencia de una con la otra, está bien. Vamos a encender el script del All-in-One para ver las medias que tenemos. ¿Qué medias tenemos en la zona? Pues medias muy importantes, muy, muy importantes. Fijaros cómo tenemos la media de 50 con nuestra línea blanca, ¿vale? Nuestra querida línea blanca, que es una media muy especial. Bueno, y justo se ha apoyado, y lo mismo, para arriba. ¿Es normal este movimiento? Es totalmente normal, ¿vale? Totalmente normal. Una hora, vamos a una hora, que ha habido mucha gente... ¡Ay, Dios mío! Media de 100 y 200, que iban a cruzarse. Bueno, ya tuvimos una, la 50 con 100, dos, 50 con 200, Golden, ¿vale? Golden Cross. Y está a punto de cruzarse la de 100 con la de 200, que está guay también, nuestro cruce es súper bueno. Y de momento todavía no ha logrado, pero vamos, que en las próximas horas lo va a hacer, ¿vale? Es una zona normal, o sea, es una caída totalmente lógica. Si nos vamos a diario, ¿vale? Seguimos dentro del TP1, por encima de la línea de tendencia, como ya hemos visto en una hora. Importante, mecha se ha salido ya por encima, ¿vale? De las mechas enteras y por encima de la Rouse Line y del TP1, eso es bueno. ¿Qué pasa? Que la vela de diario, pues bonita, lo que se dice bonita, no está siendo. Es un martillo invertido, que nos dice muchas veces, que me voy para abajo, ¿vale? Puede ser, perfectamente, y estaría genial. A mí, yo sabéis que soy partidario de que venga a apoyarse a la zona de 25, 24 y medio, donde poder luego ya atacar con más fuerza, con más chicha y con más garbo. Parece que José Luis Moreno, joder, cuando presentaba en la tele. En fin, pero no tiene por qué ser así, es decir, la vela, aunque nos indica que, bueno, es probable que tengamos una vela descendente, bajista, roja, del tamaño que sea, bueno, pues podemos venir a encontrarnos en confluencia con la zona horizontal que tenemos, marcada aquí en los 26.790. Recuerdo de este punto de pivote importantísimo, este apoyo, aquí, de 12 de mayo del 22, con, confluencia, con la EMA 20 de diario, ¿vale? Es una zona súper guay para que bajase ahí, meter chicha y si baja ahí, ¿qué volvería a meter? Es decir, estamos en un canal paralelo, vamos a cuatro horas y lo vemos muy bien, ¿no? Yo creo que está bastante claro el canal paralelo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, subimos, no podemos, abajo subimos, no podemos, a lo tonto, a lo tonto, abajo subimos, no podemos, pues a lo tonto, a lo tonto, puede ser que llegue abajo. ¿Podría perderlo? Por supuesto que sí, pero bueno, si hago una entrada aquí y luego hago otra entrada ya, duplicando la anterior, pues vamos a imaginar que meto aquí 100 dólares y si se nos viene aquí abajo, meto 200. Una entrada de 300 dólares tendría un muy buen punto de entrada, estaría en torno a los 25.800, y a partir de ahí podría ir hacia arriba, que es lo que yo creo que es posible que haga eso. Pero, ¿dónde me voy a fijar? Por lo menos en cuatro horas, pues en mi RSI, en mi RSI, chicos, mirad, pam, 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 yo llego, mira, toque, 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 paso, pues me apoyo, ¿vale? Ahora, decidir en meter más o no meter más cuando apoye, si lo pierdo o si reboto. Ahí es donde está aquí la cuestión. Justo la zona de apoyo aproximadamente es la zona de 48 RSI, una zona muy normal, de que pues que vengo aquí, me apoyo y vuelvo a subir, me apoyo, vuelvo a subir, me apoyo, incluso lo pierdo un poquito más abajo y vuelvo a subir, no pasa nada. Estamos haciendo una zona horizontal en la que, bueno, estamos ganando tiempo, estamos ganando poderío en cuanto a volumen, aunque el volumen aquí haya bajado mucho, da igual, esto es por el tema de las comisiones de Binance, ¿vale? Por eso estamos en Binance, pero el volumen no deja de ser el mismo. Si vamos, por ejemplo, aquí, hoy veis, ¿vale? El volumen, el dibujo del volumen es igual, aunque aquí aparezca con las velas más grandes, es muy similar, ¿vale? En Bitstamp, tres cuartas de lo mismo. En Bitfinex, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, por costumbre y porque tengo los índices configurados con Binance, pues pues ahí está. Entonces, bueno, la medida de 100 de 4 horas puede ser muy significativa, ¿vale? Ahora, al menos a cierres, 27.183 está ahora mismo, irá subiendo poquito a poquito. ¿Puede haber una mecha a la zona inferior? Pues claro que sí, por supuesto, ya veremos a ver. Pero de momento es paciencia en el muy corto plazo, estamos hablando del muy corto plazo, ¿vale? Vamos a diario y ya podemos pensar un poquito en el más largo plazo que, para mí, para mí, ¿vale? Yo creo que, y ahora os voy a enseñar una estructura de hombro cabeza, hombro invertido que hay, no esta, ¿vale? No es esta, es una estructura en muy corto plazo que nos puede mandar a los 30. Entonces, bueno, de momento seguimos haciendo una zona de bandera, una zona de acumulación. Vamos al muy corto plazo, a una hora, ¿vale? Porque es que además ha sido una pregunta... Vamos a cuatro horas, mejor, si no, la estructura no se ve claramente. Alguien me ha hecho la pregunta de Marras. Vamos a verlo aquí. Y lo que me dicen, esto que hay aquí, hombro, cabeza, hombro, ¿podría cumplirse? Por supuesto, ¿vale? Tenemos un nombrito, una cabeza y un hombro. No tiene que ser exacto, ¿vale? Todo esto es muy relativo, esto no es una ciencia exacta. Es decir, son estructuras, estructuras. Entonces, tenemos un hombro de cabeza, hombro invertido. ¿Dónde nos proyectaría ese hombro de cabeza, hombro invertido? Pues bastante fácil de ver. Si yo cojo de aquí más o menos hasta la línea que cruzan las dos estas, pues ahí va. Pues como os he dicho, nos mandaría a la zona de los 30.000, ¿vale? 30.600 nos marca ahí, ¿vale? Lo que es la línea verde que tengo aquí marcada, entre 30.755 aproximadamente, ¿vale? No la tengo marcada por eso, pero bueno, la tengo marcada por otras cosillas más interesantes y a más largo plazo. Entonces, bueno, puede ir ahí, por supuesto. Y creo que es el objetivo de todo este movimiento, ¿vale? Esta zona de máximos que hizo aquí, cuando cayó, tuvimos este punto que tenemos ahora de apoyo también, rebotó y estuvo con unos máximos ahí. Pues creo que esa zona de máximos más o menos es la zona en la que vamos a nosotros a parar también. ¿Que paramos antes porque todo el mercado piensa y hace una serie de suposiciones? Pues puede ser. Si nos fijamos también en el RSI y en esta temporalidad de diario, tenemos una especie de hombro, una especie de cabeza y otra especie de hombro que podría hacer si cae aquí, inclinados. Y en el RSI tenemos un hombro, podríamos hacer una cabeza y podríamos terminar de hacer otro hombro si hace esa caída para luego subir y, bueno, pues petarlo, ¿no? Petarlo, 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 petarlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo hace o no lo hace. Yo pienso que nos iremos a los 30.000. VLX, ¿qué hizo VLX ayer? Por cierto, en el vídeo de ayer tenéis el link de este indicador, que es totalmente gratis. Bueno, pues en principio vamos a ampliarlo para verlo. La vela de ayer de diario fue una vela muy buena, verde, con una subida de volumen. Eso es lo que buscamos. ¿Veis? ¿Veis las velas? A veces como menos volumen, un poquito más, un poquito más volumen, pero rojo. Más volumen, un poquito menos que la anterior, pero más que la verde anterior. Ve en volumen y, bueno, pues aquí fue muy justito, un poquito por encima de la roja, pero subió, subió el volumen, subió la... Pero claro, subió poquito. No ha sido un volumen significativo, que haya subido significativamente respecto a la anterior. Sin embargo, la vela sí es muy significativa en cuanto a precio, porque es una vela de un 4%. La vela anterior es de un 0,49, fijaros el volumen. Está mucho más concentrado, aunque sí que es cierto que tiene una mecha, pero no es comparable con la anterior. Entonces, no es una vela muy buena, ¿vale? Que digamos, pero bueno, ahí está. Ethereum, por su parte, muy bien. O igual, la zona de soporte, pincho en ella y pues está haciendo cierres por encima de la zona de soporte que tenemos marcada. Todo lo que sea está por ahí encima, muy bueno es. ¿Qué pasa con el... aquí, total market, pan, un poquito rojo. Si tenemos el total market rojo y la dominancia de Bitcoin... ¡Ay, ya se ha puesto roja también! Estaba verde, estaba verde esta mañana verde y estaba un poquito la cosa jodida. Entonces, está sufriendo absolutamente todo. Está sufriendo un poquito Bitcoin y están sufriendo algunas de las altcoins, la mayoría. Por su parte, el dólar index bajando, a ver si he llegado otra vez a la zona que tenemos marcada en 100, 101. Y en cuanto a las altcoins, por ejemplo, cadena. Esta mañana está subiendo un 2,5, ayer se hizo una subida bastante maja, en torno al 7%. Luego se ha cojón un poquillo y se fue para atrás. Finalmente cerró, ¿cuánto? Cerró en un... ¿cuánto? A ver... 6,92. Bueno, estuvo bastante bien. Vamos a actualizar todo esto. Aquí, vale. Bueno, la zona que tengo que marcar aquí en su día de seguridad creo que es una zona de compra de cadena, de acumulación. Y efectivamente, toda esta zona está acumulando bastante. ¿Puede irse más abajo? Por supuesto, ¿vale? Es decir, tenemos una zona de mínimos aquí abajo, en la que podríamos visitarla en algún momento. Incluso, bueno, pues aquí, esta caída con este apoyo aquí en la zona de los 0,46 también podría ser. Pero de momento, mientras no se pierda esta zona, pensar en zonas más abajo negativas, yo creo que no tiene demasiado sentido. Toda esta zona de soporte se viene hasta aquí abajo, hasta estos apoyos que tenemos en esta zona que hizo en agosto del 21, hasta la zona de 0,74, 0,75 aproximadamente, ¿vale? Sigue acumulando en la zona. Muy bien, está en una zona de RSI que en el momento que pueda pasar por encima de la zona de 50, pues volverá a crecer e intentará atacar nuevamente la zona de 1,40. Ostras, es una pasta, ya no digo desde abajo, para no decir que hay un doble suelo, pero donde está en este mismo momento hasta los cierres es un 29 y hasta los máximos que hizo es un 42%, cosa que está muy bien. Si simplemente se viene al vértice, a este vértice, estos cierres de vértice aquí, un 12%, cosa que también sigue estando bastante bien. De todas formas, opino, opino, opino que deberíamos de, bueno, pues si nos damos de estas mechas, estas mechas, estas mechas, cualquier cierre, ¿vale? Toque de estas mechas, toque de estas mechas, a través de aquí, cualquier cierre por fuera estaría bastante bien y tendríamos que estar muy atentos. Vamos a encender el all in one, aquí, tenemos que estar muy atentos a cualquier cruce, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una línea de tendencia, tenemos un doble suelo, ¿vale? Y cualquier cruce de la media de esta naranjita que vaya a pasar la línea de tendencia hasta hacia la morada, ¿vale? Sería muy positivo para tener un arranque a la alza. Pero bueno, esto es algo que de momento no tiene pinta que vaya a hacer, yo creo que va a tardar un poquito, creo que va a volver a tocar otra vez en la parte inferior. No veo, no veo, no veo, por lo menos por el día de hoy, ¿no? Las velas no están siendo muy positivas. En cuanto al resto del mercado, ¿cómo están? Los cortos de Bitcoin bajando un 21%, cosa que es bastante significativa, ¿vale? Se vino a esta zona, que era la zona de máximos, y ahora está cayendo a hacer, fijaros cómo aquí hizo una zona de un suelo, otra zona de otro suelo, y se fue arriba, ¿vale? Bien, bueno, ya ves en las líneas. Y ahora, pues ha hecho una zona de suelo, toca, y se está viniendo otra vez abajo. Todo lo que se nos venga abajo, ¿vale? Está bien, es acumulación de largos, o no acumulación de cortos, cuidado, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque suelen ser inversamente proporcionales. Pero la no acumulación de cortos es... yo la prefiero. Entonces, bueno, si viene a tocar aquí, pues ya sabemos que es otro punto de rebote, en el cual, pues, tendremos que pensar qué hacer. Bueno, pues tenemos bastantes altcoins por encima del 5%, o los leverage y gates, como es normal, son muy volátiles, de la hashgraph, ahora mismo está por aquí, Ajix, Matrix, CFX, FET, tenemos ahí unas pocas, LEED, COCO, madre mía, 4 Chain, Compound, Jesús. Vamos al lado positivo, vamos a intentar ser un poquito positivos, para no enrollarnos tampoco demasiado, que tengo clase 1inch, 8,86%, muy bien, Badger, Superpolis, también, tres y pico, INJ, un 360, Kipterium, un 335, no es mucho, ya sabemos que es poquito, hasta Bitcoin está ganando dinero hoy, joder, y es un dos y pico. Bueno, bien, enhorabuena a los primeros que hayáis conseguido sacar algún beneficio hoy, porque es un día un poco más complicado, pero bueno, tampoco las pérdidas son demasiado grandes, como otros días, que se han sido un poquito más acuciantes, y bueno, pues estaría bien, los días de descanso, encima siendo jueves, esperando a ver mañana, Ripple, que está hoy, por ejemplo, bajando un 1%, pues algo bastante normal, ¿no? Dentro de todo el movimiento que está haciendo, el pepinazo que están metiendo, que hoy baje ese 1% demasiado bien para el resto de Alco, y si fijaros cómo está intentando parar por encima de estos techos anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, si aquí fue un soporte, aquí hubo techos, techos, pues está intentando acumular por encima, que es lo ideal, antes de atacar la zona de los 70 centavos, oye, pues bienvenido sea. Ahora bien, ¿qué se viene abajo? Es compra, está claro, o sea, para mí bastante claro, en cuanto a Ripple, la zona de 0,40 hasta los 0,43, todo lo que sea por ahí debajo, es una compra, y creo, en mi opinión, que puede ser bastante buena. Terminando, Bitcoin, pues bueno, no está haciendo una vela precisamente bonita, se está haciendo una vela bastante fea de diario, y en 4 horas, pues no termina de encontrar su soporte, ¿vale? Nuestra línea Nitro, la blanca, de momento es la que ha hecho el soporte, en confluencia, bueno, pues está ahí también la de 50, está la parte debajo de ese TP1 que teníamos marcado, está también esta línea de tendencia, o sea, que confluyen varias cosas en la zona, que podrían hacer que, en el 50% de este canal horizontal que tenemos, pam, 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 veis que aquí fue resistencia, toda esa zona, pues aquí podría hacer que sea soporte, e irse para arriba, perfectísimamente, ¿vale? Perfectísimamente, o, pues bueno, decidir, bueno, pues me tengo que ir más abajo, y coger más dinerito, la cuestión es que siga en la zona acumulando, cuanto más tiempo siga en esta zona acumulando, más fácil será ir arriba, y más difícil será caer de esa zona hacia abajo, todo lo que se acumula en una zona, es un colchón súper importante, así que no me enrollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cohetela, guardar liquidez, para cuando haya oportunidades, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.